Vamos a instruccionar el terreno, ¿dónde la coloca? Una pelota al ánimo, por eso no tienen que hacer el colegio, los han dejado fríos, pero es ahora, Juan Morel es abierto, el guerrero del equipo mexicano, con calidad, tiene que asumir ciertos riesgos, para el que va a regresar, en ese encuentro. Vamos a ver, otro juego de temperamento y talento para el equipo mexicano, pero es evidente que fue de la marca, desde medio campo. Y en toda la gente, no hay una posición de ganada de juego, como no ponemos al servicio, pero en la dirección de Chabalcán, es el colegio, así que todo el nuevo, lo todo a placer, las contenciones mal paradas, y así es el inicio, ¿no? ¡Vamos a México! ¡Aquí vamos por México!